Amigos vayan preparando sus likes porque hoy vamos a reseñar el nuevo disco de Greta Van Fleet, bueno la neta si regalen un like porque estoy haciendo la reseña a media noche y que puedo decir de este disco me gustó completamente, lo voy a admitir es un buen disco no solamente de rock setentero en general. Desde que iban saliendo los primeros singles de este disco leía reseñas que la banda ya estaba plagiando a otras bandas de los 70 pero créanme que en ningún momento sentí un plagio más bien lo sentí como una influencia, voy a decir esto para que quede claro porque sé que muchos de ustedes que van a ver este vídeo son fans de Greta Van Fleet y no sé si todavía sean suscriptores del canal, yo no soy fan o me considero fan de la banda pero sí me gustan algunas o varias canciones de su primer disco y sus primeros EP's, o sea ténganlo por seguro que yo ya escuché su discografía para dar mi opinión, por cierto les dejo una opinión de la banda aquí, por lo que en este vídeo también les voy a contar cómo las canciones de este disco me fueron llamando para que yo decidiera hacer esta reseña. Desde la salida de su primer álbum de estudio en el 2018 Greta Van Fleet ya deseaba hacer el segundo y en enero del 2019 el bajista Sam Kiska mencionó que probablemente el disco estaría programado para el 2019 por lo que las grabaciones de este disco ocurrieron a mediados del 2019. Los miembros de Greta Van Fleet comentaron que las letras de este disco tratarían de cómo ve la banda al mundo a través de sus ojos en la gira, pero también le querían dar un enfoque de película musical. ¿Cómo empezar esta reseña? Ya sabemos que desde los inicios de la banda se la ha comparado con Led Zeppelin. Déjenme decirles que en este disco la banda da un gran paso adelante, pero sin perder la esencia de Zeppelin. En este trabajo tenemos una madurez no solamente al momento de escribir las letras sino en composición y hasta producción y no me refiero a que esto se escucha como un plagio a Queen, Alton John o a David Bowie, pero en cierta forma estas bandas influyen y hasta la misma banda ha comentado que este disco bebe de las influencias con las que crecieron y lo que nos da como resultado es un Greta Van Fleet con sonido propio, por lo que este disco nos muestra evolución, madurez y crecimiento. Desde el inicio, desde la primera canción la banda ya nos está delitando con su gran producción. No solamente me refiero al sonido que se escucha espectacular en este disco, me refiero a los vídeos musicales. Son muy cinematográficos y en cierta forma te hacen viajar en el tiempo. Es una esencia setentera que la banda ha tratado de recuperar. De igual manera tenemos un vestuario a los Zeppelin, Aerosmith y hasta Queen. Sí, algo muy setentero como muy hippie. Este disco lo iniciamos con hit above. La canción entra con un sintetizador que te da un ambiente de órgano. Inmediatamente a este intro lo acompañan unas percusiones. Pasando ese intro tenemos una guitarra acústica que nos transmite tranquilidad, paz y nos va llevando para adentrarnos. La misma banda comentó que hit above es teatral, elocuente y exagerada. Lo describen como un sueño en las nubes, como un momento de paz en la tormenta. Y es cierto, es lo que te transmite no solamente la canción, también el vídeo musical. Por la caracterización de la banda, los colores, la grabación, todo lo visual. Y en cuanto a la letra nos hablan de una marcha a la guerra, pero sin guerra, buscando la paz. La voz del vocalista Josh Kiska me sorprendió en esta canción, a diferencia de su disco pasado que yo sentía que se abusaba mucho del vibrato y la voz rasposa. Aquí no solamente en esta canción, en el disco completo la ocupa solamente cuando es necesario. En lo particular a mí me agrada más su voz en limpio. Llegamos a la segunda canción y primer single My Way Soon. Tengo que admitir que la primera vez que escuché esta canción no me llamó la atención y ni tenía pensado hacer la reseña. No les voy a mentir, no fue de mis favoritas del disco, pero sí la disfruté con ese coro. Es una canción mucho más alegre, con unas guitarras setenteras, pero esto ya caracteriza a la banda. Digámoslo de esta manera, eso es lo que ya conoces de Greta Van Fleet. En las voces dejamos atrás la voz en limpio y vuelve a ser rasposa. Volvemos a tener un vídeo cinematográfico y es como si tu mamá hubiera sacado las cintas de cuando eras niño y se las muestra a tus amigos y a tu novia. En estas cintas nos muestran a la banda conviviendo lo que para ellos sería un día normal en su casa, en el estudio, en una gira. La tercera canción, Broken Bears, me volvió a sorprender con su intro. Un intro de guitarra en limpio con un sonido triste y melancólico. En esta pieza musical los instrumentos y la voz de Josh Kiska se logran combinar de manera perfecta, lográndote transmitir el sentimiento de la canción. A mitad de esta se vuelve completamente instrumental, que es algo que en parte agradezco. Normalmente en Greta Van Fleet sabemos que la voz de Josh es protagonista, pero aquí logran resaltar muy bien los demás instrumentos. Bueno, déjenme decirles que en todo el disco hay equilibrio, la voz de Josh y los instrumentos están muy bien, guitarra, batería, bajo y hasta piano. Pero esta canción es como si estuvieras en la noche observando las estrellas. Déjenme decirles que esta canción fue una de mis favoritas del disco, sin duda 5 estrellas. Viewed by Nations tiene un intro muy interesante. Ni siquiera ese intro lo puedo describir muy bien, lo tendrían que escuchar ustedes. Pero tras este intro entra la guitarra, con un riff muy bluesero que sí se siente la influencia de Zeppelin. Pero este riff de guitarra tiene un groove muy pegajoso. Y de ahí pasamos a una guitarra en limpio que te va acompañando. Esta canción tiene un significado más oscuro acerca del bien y el mal. Llegamos a Action Machine su segundo single y la canción que dije tenemos que hacer la reseña. Al escuchar y ver el video musical de esta canción despertó mi interés por el disco. Y entendí las palabras de la banda de que este disco sería más progresivo por la estructura de la canción. Este riff de guitarra y la estructura de la canción bebe mucho de Rush. Y en especial el riff principal. El video musical si tiene esa parte de arte en la escultura pero se nota más en los planos, colores y tomas del video. Dándonos una sensación más de cine de arte. Respecto a la composición de esta canción fue totalmente de mi agrado y solamente le encontré un pequeño detalle. Esto yo ya lo mencioné en mi opinión que di de la banda pero sí encontré en esta canción un poco los vibratos de Josh y su voz rasposa exagerada. Porque literal está en cada momento de la canción, en el intro, en los intermedios, en los versos. Es como de espérame tantito, déjame escuchar las guitarras y no todo debe de iniciar con vibrato. Pero como digo si a ti te agrada eso ya es cuestión de gustos. La banda mencionó que la letra de esta canción es acerca de la dependencia de la humanidad de la tecnología. Y aquí Greta Van Fleet nos demuestra que no dependemos de ella y que hay que liberarnos. Tears of Rain es una canción más tranquila. Con partes acústicas que a su vez es demasiado oscura. Y al entrar a los versos Josh va elevando su voz poco a poco. Probablemente el piano de esta canción está influenciado por Elton John o Paul McCartney. Para mí esta canción es la balada perfecta del disco. Y la parte final de esta te sirve como un break ya que estamos a la mitad. En Stardust Chords no sé qué onda con este disco. Las canciones se sienten muy oscuras con esa atmósfera que las caracteriza. Pero al mismo tiempo te transmiten tranquilidad. En este intro tenemos un riff de guitarra que consiste en acordes con una distorsión muy crunch. Esto también ya es característico de la banda desde su disco pasado. Probablemente la letra de esta canción tenga referencias bíblicas. Pero no capte muy bien si son pasajes de la biblia. Al llegar a esta parte del disco me di cuenta de algo. En los anteriores EPs y en el anterior disco de la banda. Josh trataba en todo momento de simular la voz de Robert Plant. Aquí todavía tenemos esos toques, esa voz rasposa, esos vibratos y prueba de esto es Age of Machine. Pero me agrada que aquí en este disco ya canta con su propia voz. Hasta a veces utiliza más la voz en limpio. Light My Love es una canción que se siente mucho más alegre que las baladas anteriores. Aunque no siento que esta canción hable de un amor para dedicar a tu pareja. La sentí más con un significado espiritual o de esperanza. Mientras tanto Carabel nos regresa a los inicios de la banda. Esta canción fácilmente podría formar parte de sus anteriores trabajos. En Barbarians volvemos a tener un inicio épico. De lo que parece ser sintetizadores y órganos. Pero llega una guitarra muy a lo Jimi Hendrix con ese pedal. De esta canción quiero resaltar los coros. Por parte se siente como si fueran coros de una iglesia. Tal vez la canción no fue una de mis favoritas. Pero los acordes de guitarra tienen algo que me hicieron quedarme. Y llegando al outro de la canción. Tiene un solo de guitarra que me recordó a la canción Knights of Sidonia de Muse. Que para mí esto fue espectacular. Trip to the light fantastic. Sentí que esta canción fue la más tranquila del disco. Y ese es mi único comentario de la canción. La última canción de Wade of Dreams. Esta pieza la sientes como la despedida del disco. Los primeros minutos de la canción es un arpegio de guitarra. Que poco a poco te va llevando por un camino oscuro. Hasta llegar a las guitarras con distorsión. A lo largo de estos casi nueve minutos de duración. Sientes que las influencias de Greta Van Fleet se juntan. Si el disco ya era un viaje. Esta última canción es un viaje dentro del viaje. A mí para nada me molestó la larga duración. Ya que te va llevando de manera perfecta. Y tiene un buen ritmo. Obvio esto se debe a su estructura. Y si volví a entender por qué la banda dijo que este disco iba a ser progresivo. The Battle at Garden Gate no es un disco conceptual. Pero si es un disco temático. Y esto se ve hasta en la portada de arte del disco. Se toma un punto de vista de la humanidad en aspectos de religión, guerra, tecnología y espiritual. Esta temática te transmite en algunas partes de las canciones una atmósfera oscura. Y en cuanto a las letras y manera de cantar de Josh. Te harán saber que también existe tranquilidad y paz. Yo a este trabajo le doy una calificación de 9.5. Se nota el trabajo que hay detrás de todo de composición y producción. Y si la banda logró la meta que se propuso la que venía hablando en la promoción del disco. Si también en la semana vi críticas del disco que decía que Rita Van Fleet seguía plagiando. Y este disco parecía más un álbum de covers. Pero siendo sinceros es un excelente disco. Y no me esperaba que estuviera así de bueno. Claro que como todo hubo canciones que me gustaron más y otras menos. Y creía que este disco iba a seguir por el camino de su álbum pasado. Que en cierta parte es una onda influenciada por Aerosmith, Led Zeppelin y Deep Purple. El sonido de este disco está muy bien producido. Las canciones no se exageran y tampoco llegan a ser pretenciosas. Greta Van Fleet ya evolucionó y desde hace tiempo dejó de ser una banda de garage. Bueno por así decirlo porque ya tiene un gran alcance mediático. Lo vemos en su vestimenta, portadas y apariciones en televisión. Por lo que como ya mencioné el disco si lo siento como una evolución y con identidad. Y en cuanto a la música y las letras te logran transmitir el mensaje de la banda. El disco tiene una ideología de la banda de guerra, paz, humanidad, civilizaciones y hasta bíblica. Pero a través de los ojos de la banda. Yo le doy a este disco un 9.5. Habrá personas que se pongan más exigentes y a lo mejor le den un 8. Y claro fans de la banda que le den un 10 perfecto. Porque tú como fan de la banda sabrás la ideología que hay en cada canción de este trabajo. Para mí más que un viaje a los 70 como fue su primer disco o sus primeros EP. Siento que es un viaje hacia esta ideología a través de la música. La música es cuestión de gustos y cada quien tiene una perspectiva diferente. Y para mí Greta Van Fleet es esa banda que va a tomar cosas de bandas que los influyeron. O en otro nombre bebe mucho de estas. Logrando transformarlo y haciendo lo propio. Hasta aquí ha llegado esta reseña. Ya estoy cansado. Me estoy durmiendo. Pero me gustó este disco. Lo disfruté. Ya sabes que si te gustó este video te invito a que me dejes un like. Y si eres nuevo en el canal te invito a que te suscribas. Yo soy Alejandro y nos vemos en el siguiente video.